Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Ya estamos grabando, espere pongamos la fecha para que las preguntas queden datadas. Bueno, no. Estamos en Medellín. Bueno, vengo a sanar la relación con mi mamá. Mala relación con mi mamá. De ella conmigo no, pero de mí hacia ella sí. Entonces, una mujer de vida alegre, mala relación con la mamá. Sí. Vengo también a sanar como la traición que causó mi esposo en mi vida. El mi ex-esposo. Mi ex-esposo me traicionó. Sí, ese ex-esposo. Entonces ya le tengo pereza a los hombres, ya no quiero saber nada de ellos. ¿El nombre sin apellido? Eulíces. ¿Uníses? Eulíces, Eulíces. Eulíces. Sí. Me traicionó. Sí. ¿Cuánto llevaban de esposos? Eh, 25 años. ¿Cuándo te traicionó? Eh, cuando me di cuenta que me había traicionado. Ah, un momento. Qué interesante. Llevamos 25 años cuando me di cuenta que me había traicionado. Sí. Y cuando te diste cuenta, esa traición ocurrió. ¿Cuántos años antes? Pues cuando me di cuenta, ya tenía él, con otra mujer, tres hijos. Imagínese, ¿qué tanto estaba usted pendiente de él? ¿Qué ni le había parado bolas? Entonces yo pregunto. No, es que la relación fue que, por cuestiones ajena, él se fue a vivir a otra parte. Yo me quedé en el negocio y él se fue a vivir a otra parte. Nos veíamos cada ocho días. De vez en cuando yo iba a visitarlo. Él venía casi cada ocho días, cada quince días. Vivíamos muy bueno. ¿Y por qué no siguen viviendo así bueno? Usted no acaba de decir que vivíamos muy bueno. Sí, vivíamos muy bueno, pero ya no, ya eso se acabó hace como diez años. ¿Pero usted fue la que hizo el cambio? ¿Ah? ¿Usted fue la que hizo el cambio? Eh, ya él decidió obtener otra pareja, yo ya no quise ahí. Él había decidido diez años antes. Sí. ¿Tanto es que tenía cuántos hijos? Cuando me di cuenta tenía tres hijos. ¿Y me di cuenta tenía tres hijos? Y sin embargo, los tres eran felices. Sí, él también, él ya, yo fui la que decidí que ya no quería eso. ¿A usted? ¿Usted decidió? Porque él vivía muy contento. ¿Y usted también? Sí, vivía muy bien. ¿Todos dos vivían? Sin darnos cuenta, sin yo darme cuenta, él vivía muy bien como vivía. Exacto. Entonces mire lo que son los pensamientos. Ajá. Tres. Yo he sido una mujer muy alegre, me río por todo, muy recochera. Y yo mimo mucho mi niña interior, pero hay veces siento que ya está creciendo y que se está como poniendo seria. Eso no me gusta en mí. Cuando ya siento que... Que me voy como poniendo amargada. Eso, me estoy poniendo amargada. Eso no lo quiero. Bueno, con mis hijos he tenido una buena relación, pero con mi hija, ella es muy, como muy práctica para todo, entonces, para mí es difícil hablar con ella, porque yo le digo, hola, mami, ¿cómo le voy en el trabajo? ¿Cómo le voy tal cosa? Ella, como que no le gusta comentar nada de ella, como quien dice, como, ¿para qué? Como que, me corta, me corta la comunicación. Entonces, yo le digo, entonces, ¿qué vamos a hablar si una mamá lo que hace es preguntarle o va a los hijos? Entonces, me corta la comunicación, entonces, casi no hay que hablar con ella de nada. Y yo quiero estar hablando, pero... Yo quiero. Yo deseo, pero ella no. Yo quiero, ella no. Pero ella no. Entonces, lo que yo quiero es que no me duela, yo comprendo. Lo comprendo, pero me duele. ¿Cómo llama la hija? Claudia Milena. Pero yo le comprendo que ese es el modo de ser de ella y ella ha sido así. Y no solo eso, ¿quién la hizo? Ah, sí. Yo creo que yo la hice, o ella vivió mucho tiempo con mi mamá, porque yo me fui a trabajar a otra parte. Entonces, de todas maneras, nunca me voy a excusar porque, de que yo no soy culpable. Yo soy culpable, he influido mucho en las relaciones, pero siempre he sido de hablar y de hablar, pero ella ha sido muy cortante. Entonces, lo que yo quiero es que a mí no me duele aceptarla, es que aceptarle que ese es el modo de ser de ella. Y si ella no me quiere comentar qué le pasó o qué tal cosa, es el problema de ella, pues, pero no quiero que sea un problema para mí. Eso. Bueno, realmente, pues, tengo como temores. Bueno, el temor, uno de los principales temores es como no aceptar que estoy envejeciendo físicamente, porque yo no quisiera envejecer mentalmente. Pero ya siento que estoy como, ya me veo mis manos arrugadas, ya como que ya veo que de pronto el temor a envejecer es como que empiece a estorbarle a los demás. Porque yo he sido muy independiente, entonces yo ya como que veo que las personas de edad están muy dependientes de todo el mundo y yo no quiero, eso me da miedo. Y no quisiera porque eso es como una bobada, ¿sí me entiende? Pero para mí eso no me gusta. Bueno, entonces, hace, en octubre del año pasado, tuve una experiencia cercana a la muerte, por dos segundos me salvé de que una avalancha me matara en un río. Yo pienso que tal vez eso no influyó, pero yo digo, es una experiencia tan profunda que en mí tuvo que haber, que no la percibo todavía, como, o de gratitud o de miedo. Yo siempre siento que Dios como que me dio, o el universo me dio otra oportunidad. Pero no quiero que me quede como miedo a irme a disfrutar del río, no quiero como que quede como, como ese temor de irme a sentar a un río a disfrutar del agua. Porque fue una avalancha que se vino, yo estaba en el río y cuando dijimos avalancha, yo salí, me aporré este pie, a raíz de eso todavía tengo mucho dolor en el pie. No he vuelto al gimnasio, que a mí me encanta ir al gimnasio y me duele mucho la rodilla. Entonces tampoco quiero dejar de ir al gimnasio porque me causó dolor ese incidente, me causó dolor físico. Entonces tampoco, de pronto también es una forma de ya no querer ir al gimnasio. Entonces no sé. Entonces ¿qué hago yo? ¿Quién quiere que le ayude? Pues como a, a que de pronto esa experiencia no me deje de, que se me quite el miedo a disfrutar de las, de las bellezas naturales. Porque yo ya a un río no me le meto pues así como tan fácil. Entonces como que no me quede esa secuela de, 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 de la ir al río. De disfrutar del... Eso lo que yo le ayudara a quitar, temor al río. Sí, temor como a, a la naturaleza porque ya uno, yo ya pienso... No, pero a usted no tiene temor a los árboles. No, no le tengo temor a... Usted no tiene temor a los conejos. No, entonces al río, sí, al río, sí. Yo quedé, yo ya no me quiero volver. ¿Porque lo tienes al río? Sí, con eso siento gratitud, pero a la vez tengo temor de volverme a meter a un río. ¿Y se te ocurre de vez en cuando meterte a un río? No, yo ya, eso hace poquito, yo creo que ya no me vuelvo a meter a un río. Pero en tu trabajo una cosa, ¿tienes necesidad de meterte a un río? No, no. Entonces, ¿para qué le vamos a quitarle el miedo? No. Es como yo quitarle el miedo a don Joaquín que tiene 80 años, vive en Guarne, cultiva papa, nunca ha ido al mar, pánico al mar. No, don Emilio, muere usted con el pánico al mar, usted nunca va a ir al mar. Bueno, ojalá que no se convierta en pánico, en pánico al río. Ay, sí, nunca va a ir al río. Bueno, pero uno no sabe en paseo o alguna cosa que quiera uno ir a disfrutar de... Bueno, está bien, si no es una cosa que sea... Yo le estoy ayudando a que usted clarifique que le ayude yo a cambiar. Sí, sí. Entonces, que le dictemos el miedo al río. Sí, porque es que no quiero dejar de disfrutar del río. Sí. Bueno. Ocho. Bueno, tuve una experiencia muy... Que eso fue también un problema financiero. Que yo tenía un negocio y por asuntos de mal manejo del dinero del exesposo, la DIAN me multó con 250 millones de pesos. Entonces, yo... De que tengo miedo a tener cosas a mi propiedad, mi propiedad. Como poder disfrutar, tener lo que tenga sin tenerle miedo a la DIAN. Yo que le cogí fobia a la DIAN. Porque como que... Que esa experiencia... Me hizo como entender de que pa' qué tiene una cosa si después le tienen problemas con los impuestos. Y... Y yo tenía el negocio y pues entonces fui y solucioné. No tuve que pagar nada porque... El director en esa época me dijo, eso ya hace 20 años y nunca más tuve que volver a poner nombre a nada a nombre mío. Me dijo, no. Quite todo a nombre suyo. Y no vuelva a tener nada a nombre suyo para que no le quite nada. Eso hizo. Y eso hizo. Y no, y ahorita pues ya tengo algo a nombre mío. Y como que ese temorcito por allá... Me, me, me... Me como que me funciona de que con el... Yo quedé muy traumatizada con lo de la DIAN. Definitivamente. A mí eso sí me causó trauma. Me causó estrés. Me causó muy, muy malestar en mi vida. Entonces quiero disfrutar de que si tengo dinero, pues pueda pagar bien los impuestos. Y que no me dé miedo pagar impuestos si tengo algo. Eso es lo que tú quieres decir. Que no me dé miedo pagar impuestos. Sí, que no me dé miedo. Pues si tengo algo lo puedo pagar. Y no es que sea mucho, pero por los malos manejos del dinero que hizo el exesposo, me metió en un meollo que le pánicó. Yo me paniqué con ese problema. Y eso sí no lo quiero tener en mi vida. Listo. Pero me dé miedo pagar impuestos. Sí, si hay que pagar impuestos. No hay mucho lo que se paga también por tener uno cualquier cosa ahí. Bueno, yo sí quiero... No sé si usted sabrá. Sí, usted me dice si se puede esto o no se puede. Pregunta que yo hago ejercicios de meditación, respiro. Yo quisiera activarme glándula pineal para comunicarme con mi maestro interior, con mi yo interior, con todo lo que, como ser consciente de todas las bellezas que tengo dentro de mí. Y pues he escuchado que uno puede activarla. Yo hago meditación, la visualizo para activarla, pero esa nunca se activa. Yo no sé si se activa. Yo quiero... Ahí sí no le puedo ayudar. No. Porque, uno, yo soy feliz, ni siquiera sé dónde está la glándula pineal, ni siquiera sé cómo funciona. Sí. Por lo tanto, nunca me he conectado con la glándula pineal. Sí. Y sin embargo, yo hablo con mi maestro. Sí. Entonces, ahí no le puedo ayudar porque yo no soy experto en glándula pineal. Bueno, entonces... Pero yo sí quiero... Pero sí soy feliz. Pero sí, entonces yo... Como que todo me sirva como... Para conectarme conmigo misma. Eso. Para conectarse conmigo misma, no está la glándula pineal. Sí, ¿no? Ah, bueno. Una cosa, se puede parar frente a un espejo. Digo, Milma, buenos días, ¿cómo estás? Así hago yo. Venía a saludarte. Así hago yo. Ah, no, un día esto la van a ir al palmanicomio cuando van hablando con ese espejo. Sí, yo me da cara al espejo y yo dice, tú eres un ser espectacular. Siquiera no lo ha escuchado a nadie porque termina... Sí, yo tengo... No, también siga riéndose más. Bueno, sí. Bueno, entonces también tengo un conflicto porque yo he entrado un bloqueo para el idioma de inglés. Se ha querido aprender inglés, voy al Colombo, a mí me va muy bien. ¿Para qué lo necesita? Porque yo viajo a Estados Unidos. Yo también. Y yo no le doy inglés. No, entonces lo que yo le digo es que yo quiero también como desarrollar eso de poderme comunicar, no decirse, no, jaguar yo nomás. Porque yo entro, estudio, me va bien, saco 4 con 8 en las calificaciones y yo entiendo todo. Salgo y me voy para allá y me hablan y yo, esa platica se perdió. No, no se perdió, no se perdió porque aprendió a decir how are you, how are you fine, where are you from, what is your name, aprendió a decir lo básico. Y si necesita más cosas para eso está el celular, el celular habla inglés. Ah, bueno, entonces no es un bloqueo que tenga como con... Yo pienso que el bloqueo más bien está aquí porque yo viajo por el mundo y yo no hablo italiano, no hablo alemán, no hablo danés y sin embargo estoy allá. Ah, bueno. No, no, eso no es ya, no es básico. Y ahora, que me, pues, y esto lo voy a hacer, no lo tengo que acusar. Porque es que si quiero aprender inglés hay muy buenas academias de inglés. Imagínate que yo enseñara inglés aquí en hora y media, más bien pongo una academia de idiomas. Sí, como, pues, por eso le pregunté ese bloqueo que... No, entonces no es bloqueo, es como cuestión de uno ir y estar un año ahí a aprender, ahí aprende uno si no está en un año. Esa es una manera. Ah, bueno. Y suelta y señala. No, y es que lo más chistoso es que yo voy y yo me hago entender. Ah, eso es. Yo voy y con señales, es que yo hablo todos los idiomas con señas. Es que la gente habla idiomas es para hacerse entender, para eso son los idiomas. Y usted hace entender. Sí, yo me hago entender. Yo hablo todos los idiomas por señas. Ah, no, es que usted habla todos los idiomas. Usted señala esto en Rusia y le entiende, lo señala en la China y le entiende. Ah, bueno, sí. Otra cosa es que soy muy desorientada, yo no me ubico. Si yo estoy acá, me pierdo en un momentico. Pero vuelvo y se encuentra. Me encuentro, yo digo, me toco, me toco y yo digo, aquí estoy. Pero, de verdad, soy muy... Cartago es un pueblo pequeño y cuando menos piensa, no es que como que tenga Alzheimer, no. Yo me meto por un lado y yo digo, me desubiqué, me perdí. ¿Dónde estoy? Soy desorientada y soy muy como sin coordinación para, si es para un baile, si es para alguna cosa. Todos van para allá, yo vengo para acá. Entonces soy como descoordinada y desubicada un poquito. A ver si se puede hacer algo. Desorientada. Y realmente, pues... ¿Qué más quiere cambiar o retirar? De todo esto, ah, pues, ser una mujer alegre. ¿Y más alegre lo que es? Y ser como, como de verdad, quiero del pensar al sentir. Yo me siento alegre, pero hay veces cuando siento que, y eso me da tristeza, cuando siento que ya como que es. Como que mi niña interior se me va creciendo y se me va poniendo seria, a mí no me gusta. Yo casi no tomo casi... ¿Usted no sabe que eso le pasa a todas las personas? Sí. ¿Usted no sabe que eso le pasa a Jesús? Ah, no, no sabía. ¿Usted no sabe que él se fue para el Monte de los Olivos a orar allá un rato porque estaba triste? ¿Usted no sabe que él se fue para el desierto cuarenta días con sus noches a contar camellos porque estaba triste? ¿Usted no sabe que Garrick, uno de los más famosos payasos, se ponía triste? Se lo voy a leer. Soy normal en ser humano. Sí. Tenemos activajos. Y se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Mostrémosle eso a esta muchacha. Me lo cargué pues rapidito. Me oye, está como contra velocidades. Lento, más lento y casi parado. Ahí viene ya. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del esplín, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno esplín, muriendo vivo, y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí, soy amado. Un título adquirir. Noble he nacido. Pobres seréis quizás. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Váis a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no os dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregue el médico, perplejo vuestro mal y no debe acobardaros. Tomado hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa de usted a la sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. Mas que os inquieta. Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Oh, qué duro. Todos pasamos. Todos pasamos. Pero ahora vamos a mirarlo en los altibajos. Es completamente normal. Esperemos a que cargue el disco. Y nos vamos a películas. Listo. Listo. Y lo ponemos aquí. Listo. Comienza. Ponemos el parlante. Apago este sonido. El ser humano hace este sonido. No es la muerte que deberíamos carregamos. Lo deberíamos cargar. Simplemente no empezar a vivir. Cuando morimos, la vida hace esto. Cuando vivo, la vida hace esto. Recuerda cómo es relacionado con nuestra verdadera experiencia de vida. Life is full of ups and downs, it means you're alive, twists and turns, love and loss, happiness and sadness, success and failure. We experience extreme highs, peaks and summits and at the same time experience the troughs, the lows and submit. Life is kind of like one big crazy roller coaster, it starts slowly, fills you with anticipation and curiosity, takes you up and then sends you flying down only to rise up quickly again. We laugh until it hurts, we cry inside a little, experience a few moments where we want it to stop and hope it's all over but it just keeps going. We somehow think that success is linear and upward line, there is literally no case study for that, everyone we admire has ups and downs. Your body mostly replaces itself every 7 to 15 years, the organs that work the hardest have the fastest changes, you get a whole new skin every 2 to 4 weeks. Your red blood cells last less than half a year and your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing, we are always changing but we want to remain the same. We settle for security not recognizing that a flat lifeline means we are dead. Real life is ups and downs, death looks like this. Every time I see that I remind myself, this is living, this isn't. In the journey of life we pass pleasure and pain, there will be sunshine and rain, there will be loss and gain but we must learn to move forward again and again. Don't judge the moment, don't try to hang on because it will keep pushing you forward. And remember this morning if you are healthy, you are happier than the 1 million people that will not survive this week. If there is food in your fridge, shoes on your feet, clothes on your body, a bed to sleep on and a roof over your head, you are richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse or coins in a jar, you are in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs, but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, when we change the way we look at things, the things we look at change. So don't let me tell you to put a flat one. If I put a flat one, I will kill you. . . . . Voy a bastar así. Bueno. ¿Qué más quieres cambiar? ¿Quién quiere cambiar mi...? Que le estoy cogiendo pereza a los hombres. Yo como que todos los hombres como que... ¿Y qué problema hay? No, porque yo quiero tener una pareja con quien salir, con quien viajar, con quien compartir. ¿Para una pareja? Es que usted no ha vivido en Canadá nunca. ¿Usted pretende una pareja mujer? Ah, no, pero no, no, no. Quiero ser un hombre. Ah, usted no me dijo hombre, usted me dijo una pareja. Ah, sí. Sí, porque no, no quiero tampoco como decir... ¿Qué pereza un hombre? No, a mí me encanta, me encanta salir a bailar, me encanta el viajar, me encanta... Ah, ¿cuándo le tiene pereza a los hombres? Ah, pero es que no encuentro a todos los que yo les encuentro. Bueno, una cosa es que no los encuentro, otra cosa es que les tenga pereza que es distinto. Ah, bueno, entonces que no lo encuentro tampoco. ¿Será que para mí me... Bueno, usted me hizo acordar de mi abuelo, que fue donde el médico porque no estaba viendo bien. Doctor, yo estoy como perdiendo la vista. ¿Por qué, abuelo? No, porque hace rato no veo ningún billete de 50 mil. Y el otro día llegó mi abuelo donde el médico, doctor, me toco aquí y me duele, doctor, me toco aquí y me duele, 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 me toco en el pie y me duele. Y cuénteme una cosa, ¿cuánta de que está sintiendo esa fibromialgia, dolor por todo el cuerpo? Doctor, desde la semana pasada que me fracturé este dedo. Pues así está usted, ¿eh? Ah, puede que sí. Sí, usted sabe que la mente le llena uno de bobadas, de basura. Que pereza a los hombres y lo que pasa es que no ha tenido todavía uno, pero es que no le tenga pereza. Ah, bueno. ¿Será que vuelve uno muy exigente también? De pronto sí. Sí. De pronto sí, está volviendo un poquito exigente. Sí, porque yo digo, si iba a conseguir a un hombre, ah, no, tampoco, pues... ¿Y qué ha pasado con las relaciones que ha tenido? Ya me contó una y las otras. Pues no, casi no he tenido relaciones después. Casi, no. Casi no. En español casi no significa que sí. Ese casi sí, tuve una relación casi a distancia también con un hombre que conocí menor que yo. Muy buena, muy intensa ya, ahí se quedó. No quise que prosperara. No quise. O sea, usted cumplió su deseo. Sí. No quise. Sí, tal vez por trabas mentales, porque era menor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué le ayudo yo? Bueno, pues... Pues digo que estará abierta al amor de un hombre, pues estoy abierta al hombre, pues... Pues estará abierta al amor de un hombre. Entonces la abrimos bastante. Ah, pero pues... ¿Tú me dices cuánto la abro? Ah, con todas las exigencias que tengo. Bueno, que me llegue el que es armonioso a mi vida. Entonces esperemos. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Qué? ¿Mujer o hombre? Mi papá y mi sobrina. Murió mi papá. La sobrina y la abuela. Benjamín. Sí. Abuela materna. Mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Francisca. ¿Y mi sobrina? Lisette. ¿Listo? ¿Algo más? Ah, pues llenaríamos todo eso. Acuérdese que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, ya. Eso tenía como 100, pero ya lo comprimimos en 11. Mire, eso está muy bien. 100. Un minuto por cada una son 100 minutos. Sí, ya. No, puede ser más de un minuto por cada una. No, no alcanzaríamos a hacer nada. No, ahí está. Toda la que es... Lo que a usted más la afecte. Sí. Bueno. Entonces, lo que yo debo aceptar son los cambios en mi vida, en los estados de ánimo. Sí, ya lo estoy entendiendo. Sí, yo no quiero... Como siempre he sido tan alegre, porque yo me siento muy alegre. Pero cuando me dan los bajos, no me gustan. Los tengo que aceptar. Pero cuando le dan los altos, los disfruta más. Ah, sí. Un ejemplo. Salga al mediodía aquí a la calle. Estamos a pleno sol. Estamos en el alto de la luz. Pero eso también encandila. Eso también quema, también cansa. Sí. Y ya cuando esté la noche descansando, admira la noche. Sí, sí. Entonces disfruta más la noche cuando estuvo a las 12 del día aguantando ese calor. Sí, sí. Disfruta la noche. Sí. Entonces esos contrastes son para eso, para que uno disfrute todo y dé gracias por todo. Sí. Usted disfruta la sal cuando ha comido mucho tiempo una comida insípida. Sí. Bueno, a la camilla. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en ese momento de tu vida que te marcó. En ese momento de tu vida en el que te sentiste mal, triste o enojada, con miedo o niña. Y yo voy a contar mientras tanto de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche, ¿con quién estabas? Cinco. Veo a mi mamá llorando extremadamente, como fuera de sí. Sí, porque mi abuelo se había accidentado en la finca, pero ella estaba desbordada y eso me impresionó mucho. Me dejó como la actitud de ella tan desbordada fuera de sí. También me veo que cada ratito salían con ella para el hospital, para hacerle operaciones. Y me veo en una iglesia pidiendo a Dios que nunca se muriera. Supongamos que sí. Dios le va a conceder ese deseo, se lo va a conceder. Nunca se va a morir. Y ahora observemos qué pasa dentro de cien años. Esa viejita está en un convento donde una monjita la recibieron porque esa viejita ya no tiene familiares. Sus hijos ya se murieron, han pasado cien años. Ahora pongamos doscientos años. Lógico, ella no se va a morir. Ya está muy viejita, ya está con otra monja porque las monjitas que la tenía al comienzo ya se murieron. Y ahora sí que está sola en la vida, ya no tiene ni sobrino. Porque si hay descendientes, porque se van a acordar de una tatatatarabuela y que van a saber dónde están. Ahora han pasado quinientos años. Y esa viejita sigue sola, lógico que va a trabajar quinientos años. Vive de la caridad pública. Yo te pregunto, ¿le hiciste un favor o un mal? Cuando pedí por eso estaba aún como tan niña que más era el miedo yo creo que a quedarme sola. Listo, entonces retiras esa petición que estabas haciendo a Dios. Afortunadamente no te hizo caso. Tú retírala. Ahora vamos a otro momento que te haya marcado. Otro momento que marcó mi mente, ya más adulta, adulta, fue mis primeras experiencias sexuales. Que mi mamá, como que no sé si me traumatizó todo cuando empecé a conseguir el novio, que fue el papá de mis hijos. Cuando era novia de él, mi mamá iba y me sacaba a golpes. Y a pellizcos de donde yo estudié. Y yo me quise quedar con él, no fue a estar bien en la casa. Porque yo no la quería, yo no quería que mi mamá me molestara tanto cada que me golpeaba, cada que me maltrataba. No me gustaba y me quise ir y por eso quedé en el embarazo a los 16 años. Y me casé y me quise ir de la casa. No más, yo también lo quería él mucho. Pero si me hubiera podido tener otra opción, era por irme del lado de mi mamá. Pero voy a hablar con tu papá a ver qué opinas. Porque tu papá no ha muerto. No, el que murió fue mi papá, la que está viva de mi mamá. Por eso, yo quiero hablar con tu papá. Eso es lo que yo estoy diciendo, quiero hablar con tu papá. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Él es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo. Espiritual, mente. Intuitiva, mente. Telepática, mente. A través de la mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con mi mamá. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? No. Perfecto. Ahora, saluda a tu papá y pregúntale cómo está. Saluda a tu papá y pregúntale cómo está. ¿Lo digo en voz alta? Sí, para ellos saber. Bueno. Hola, negra. Qué alegría verte. Me quería comunicar contigo, decirte que estoy muy bien, que Dios me escuchó, me llevó, me liberó de ese cuerpo que ya se empezaba a estar decrépito. Estoy feliz, estoy tranquilo y estoy feliz de saludarte. Venga, Vinto, voy a hacer dos preguntas. ¿Tu negra es fea o es linda? Ah, ella es una niña muy linda. Entonces, dígaselo, que a su negra le va a gustar escuchar eso. Ah, es mi hija preferida. Ay, papi, no le voy a decir eso a las otras hijas que se enojan con usted. Ella fue mi compañera de, mi confidente. La tenía más como una amiga. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abraza a tu negra, linda y televisión. Hola, papi. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, papi. Sabes que te pido perdón porque no lloré casi tu muerte, porque de verdad, de verdad, sé que me entendías de saber que estabas feliz, feliz, porque te querías ir, papi. Te querías ir, yo ya te entiendo. No querías estar en un posteado, en una cama y te pido perdón porque casi no lloré tu muerte. Papi, gracias por entenderme. Y saber que estás bien, me encanta, papi. Gracias. Gracias, mi lindo papá. Benjamín, tú sabes a qué vino hoy tu negra linda. Tú la conoces, la viste nacer, lleva tus genes por todas partes. ¿Qué consejo le hagas hoy a tu negra linda? Ah, que siga riendo, que siga siendo así, tan extrovertida, que siga animando a todo el mundo con su risa. Que siga dando los buenos consejos que me daba. Que más de una vez me ayudó. Que me hizo ser mi mejor amiga. A pesar de ser mi hija, hizo que fuera mi mejor amiga. Y con respecto a Edilma, tu esposa, ¿qué consejo le das a Lí? Ah, que no le haga caso. Ah, que yo la soporté mucho tiempo. Y me tocó separarme de ella, yo no la entendía. Nunca me entendí con ella. Nunca me entendí con ella. Ahora entiendo que solamente estuvimos preparando a ustedes. Nunca me entendí con Edilma. Entonces dile a tu negra linda que hable para bolas. Ay, acéptela. Acéptela ya con sus... Con su vejez, con su mal genio, con su cara amargada. Acéptela que ya no se quiere bañar. Acéptela que ya va cogiendo de pereza al baño. Acepte todo eso. Que cuando menos piense. Eso es una bobada. Ya, ya. Sane, sane todas esas relaciones con su mamá. Deje esas bobadas. Ya. Yo me separé de ella porque no la... Porque nunca la comprendí. Ahora que usted la tiene. Quédese con ella y compréndela. Eso no le haga caso a nada. No le haga caso. Punto siguiente. Me estaba poniendo amargada. Ah, usted nunca va a ser una mujer amargada. Yo que la conozco. Entonces es un bambicado, un desacuerdo. Ah, es que eso cuando se ponía a pensar mucho en la vida. Es que eso... Usted sabe que usted nunca ha pensado casi nada en la vida. Y usted le da risa a todo. Ah, ¿se acuerda cuando yo estaba aburrido, triste o con problemas con José Arley? Usted iba con su... Con solo ver la que llegaba y que se sonreía y me abrazaba. Con eso ya se me olvidaban todos los problemas. Y cuando hablábamos, que me hacía entender todo. De otro punto de vista, ah, yo ya quedaba bien. Su de amarga, usted no tiene nada. Ah, listo. Entonces vamos al punto siguiente. He tenido a veces comunicación con cierta dificultad con mi hija Claudia Milena. Quiero que no me duela. Ah, Claudia siempre ha sido muy seria. Claudia ha sido muy... Con la mente muy analítica. Ella nunca ha sido como extrovertida, ni... Ah, ella la tiene que aceptar así. Usted no la va a cambiar. Ella tiene un poquitico parecido, porque hay que pesar a Vilma. Se parece un poquito. Pero ella es así, ella es analítica y tiene una mente muy masculina. Ah, ya no le haga caso y que no le duela. Listo. Entonces, cubrela con teflón espiritual para que todo lo que le diga resbale. Entonces, coloca una coraza protectora de teflón espiritual al rol de tu hija. ¿Listo? Punto siguiente. Tenía temores. Ah, eso es normal. Que el cuerpo se vaya volviendo decrépito. Es envejecer con dignidad. Envejecer con elegancia. La mente no envejece. Mire, como estuve yo casi a los 90 años y todavía me metía en internet. Yo estaba era más joven mentalmente. A usted le está pasando lo mismo que a mí. Cuando ya uno siente que está muy bien mentalmente y el cuerpo no le resiste, ya uno prefiere irse de este plan. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo preferí irme porque estaba muy bien mentalmente, pero mi cuerpo ya ni era capaz de caminar. Entonces, tranquila que eso le va a pasar a usted. Cuando usted esté muy bien mentalmente y su cuerpo ya no le empiece, tranquila que desde aquí no la traemos para este lado que por aquí pasa uno muy bueno también. No se preocupe. Hágale pues, mijo. Hágale pues. Papi, le acepto, le acepto eso. Le acepto esa palabra, papi. Se la acepto. Punto siguiente. Miedo al río. Ay, acuérdese que usted tiene una protección divina. Usted que se iba a morir allá. Vio que se vino una avalancha como de dos metros y empezó a invocar a Los Ángeles y a la caja de Miguel. Y en dos segundos la sacaron. Ah, usted todavía vive ahí. Usted todavía está para vivir y dar alegría a los demás. Ese no era el día suyo. Ah, usted porque le va a quitar el agua al río. Pues usted nunca ha sido de río. Pero pues eso sí son bobadas. Eso no le tenga miedo al río. Que eso fue como para que usted comprobara que Dios estaba con usted. Eso fue una prueba de Dios. Porque mire que alcanzó a salir. Yo estaba ahí. Punto siguiente. Que no me den miedo a pagar impuestos. Ah, eso es la plata. Ese es el meollo de todo. Yo casi nunca supe manejar la plata. A Jesús le preguntaron lo mismo. Y le mostraba una moneda. Y él dijo. A la Dian lo que es de la Dian. Y a César lo que es de César. Ah, es que usted con Ulises como es de malicioso para los negocios. Bueno, antes ya, eso ya pasó, lo superó. Y si ahora Dios le da la oportunidad de tener sus cosas a nombre suya, mire a ver cómo cuadra eso. Que pagar impuestos no es tan grave. Y lo grave son no pagarlos. Porque ahí es donde cobran las multas. Eso que te da miedo que las cosas de plata, eso son bobas. Punto siguiente. A veces me desorientaba. Ay, pues yo nunca la llegué a ver desorientada. Listo. Punto siguiente. Y este sí está bueno. Benjamín, hoy quiero abrirme al amor. Ay, pues es que usted es muy exigente. No. Usted cree que hay un hombre perfecto y no los hay. Ay, tiene que ceder mucho de usted para conseguirse. Primero que todo, ay, usted tiene que cambiar un poquito ese alto nivel que tiene de conceptos de que va a encontrar el hombre perfecto. No lo va a encontrar. Todos somos humanos. Todos tenemos defectos. Si va a pensar que va a encontrar el hombre perfecto, quédese sola, que así vive muy bueno. Si va a querer una relación, sabe que tiene que ceder y ceder y ceder. Ser tolerante. Ser tolerante. Y con esa vida como usted la lleva, tiene que hacer muchos cambios. Bueno, si tiene la oportunidad y Dios le da a un hombre, sepa lo que tiene que cambiar usted más que lo que tiene que cambiar él. Listo. A ver, punto siguiente. Quisiera saludar a mi sobrina Lisette. ¿Sería posible que la pongas en contacto? Hola, Lisette. ¡Ay, Lisette, mi nena! ¡Qué alegre! Lisette, Lisette. ¡Ay! Tía, déjame obviar. No, estoy llorando. Tía, déjame obviar. Que yo a usted siempre la conocí. ¡Alegre! ¡Déjame obviar! Que usted sabe que yo hablamos mucho de la muerte. ¡Déjame obviar, tía! Yo estoy muy contenta por aquí. ¡Ay! Usted sí, muy bobita. ¿Por qué yo no es que...? ¡Ay! ¡Lisette, a mí me dolió mucho que usted sí viene! ¡Ay! ¡Usted sí, muy boba! Tía, esa era mi hora. Yo ya me... Yo ya... Acuérdense que un día dijimos, usted y yo hablábamos, ¿se acuerda? Que cuando yo me... Que usted me preguntó que si yo me moría, ¿usted qué quería que quisiera? Que yo le contesté, ¿se acuerda cuando íbamos para Relia? Que yo le contesté... Que me dolía mucho era venirme porque era la primera de la familia. ¡Ay, tía! Pero ya, ya... Mi niña está muy bien, mi mamá la cuida mucho. Hubert también... ¡Ay, no se preocupe! ¡Yo estoy muy bien por acá, tía! ¡Ay, esté más boba que llorar! ¡Ay, Lise! ¡Ay, bebé! ¡Lise! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Si yo sabía que usted me quería, usted me quería mucho, tía. Yo siempre contaba con usted, usted y yo compartimos tanto, tía, tanto. ¿Se acuerda cuando nos íbamos a rumbear? ¿Se acuerda cuando usted se iba a Pargelia? Usted fue mi confidente muchas veces, mi tía, usted y yo vivimos mucho tiempo juntas, compartimos, compartimos cuando estuvo en Cali. ¿Se acuerda, tía? ¿Se acuerda cuando yo tuve ese aborto, tía, que usted me acompañó, que usted me llevó a planificación familiar? Tía, yo confiaba tanto en usted. Usted, usted fue como una guía para mí y me cuidó tanto, tanto, que yo no alcía casa hay veces y yo me iba. Pero usted, yo siempre, siempre yo la miraba y siempre yo, y siempre yo la respetaba y la miraba, tía, desde el rumbo de ser. Y cuando usted me acompañó a Pro Familia y me acompañó a todos, como que yo sabía que podía contar con usted, tía. Ay, Lissé, mi nena. Ay, Lissé, se ve que yo la lloré mucho. Tía tan boba, ve esa boba. No, ya, 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 pues, ya, ya, cálmese que yo ya estoy por aquí, estoy muy feliz y estoy en otros planos, así como usted dice, en planos superiores de luz divina. Tía, sí, ya, yo no me morí, yo subí a otros planos superiores de luz divina. Tía, usted siempre lo dice, que uno no se muere. Ay, y eso, y se pone a llorar. Ay, usted se ve muy boba. Ay, tía, usted se ve muy boba. Aplique lo que dice mi hijita, aplique planos superiores de luz divina y aquí es donde yo estoy. Yo no estoy muerta. Si yo no morí, yo a usted, acuerde que usted todo el mundo le decía, Lissé no se murió, Lissé plazó a un plano superior de luz divina. Tía, así es, así es. Yo estoy aquí muy contenta, estoy libre, libre, yo estoy libre, estoy planeando mi próxima reencarnación, no sé cuándo, ni me importa, pero aquí estoy libre, libre, libre y feliz. Y ya, ya, tía, no, no, si usted llora me da una tristeza que yo no quiero tener aquí porque aquí no tengo tristezas. Deje de bobear, deje de bobear, Lissé. Lissé, Lissé, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, Lissé. Gracias por permitirme hacerla. Tía, pues yo sé que usted me quería, tan boba, yo sé que usted me quería, que yo la quería, que nos queríamos todos y todas en la familia nos queremos. Así, 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 tía, ya, 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 deje llorar, deje esa bobada, deje esa bobada de llorar. Bueno, Lissé, chao, mi amor, chao, te quiero, te quiero. Sí, se va a ir a poner a lloriquear por allá, deje de bobear. Ya, 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 tía, tía, te quiero y chao, me voy, me voy porque estoy en otras cosas que ya, abuelito, chao, chao, abuelito, te quiero y después nos vemos. Chao, tía, chao, 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 me voy, me voy, me voy. Chao, Lissé, chao. Chao, oba, chao, oba. Chao, así como decía Lissé, chao, oba, chao, chao, mi amor, te quiero. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Bueno, Benjamín, parece que tu hija ya está lista. Hazle una revisión a ver si falta cambiar algo. Ah, yo siempre la quise a ella como era. Yo creo que ella no necesita cambiar nada. Yo pienso lo mismo, Benjamín. Yo pienso que tu hija está súper bien. Entonces, ¿consideras que está lista para regresar? Sí. Entonces, aquí hay dos opciones, Benjamín. Una, la despierto yo. O dos, la despiertas tú bien feliz, pero más feliz de lo que es. Bien contenta, bien alegre, bien positiva, con un genio mejor que el que tenía ladino en la lámpara. ¿Qué decides? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Lo voy a despedir. Listo, entonces haz lo tuyo, espero aquí. Sí, me encanta, me encanta. ¿Se acuerda que yo le decía que yo quería que cambiara de carro viejo que tenía? Y que usted me decía, sí, sí, ay, ya estoy feliz de que tengas un carro nuevo. No te falta ir o que vayas a Europa. Quiero que vayas a Europa. Y ya, ya, ya Dios, ya le coincidió el carro, ahora quiero que viajes a Europa. Te quiero. Y pues nunca fui expresivo en este, en la tierra nunca fue tan expresivo, pero desde aquí sé que te quiero. Y que sigas siendo así, no tienes que cambiar nada. Te quiero y adiós. Y que sigas siendo así, no tienes que cambiar nada. Ah, esa es la risa que yo quiero tener. Pues ya la tienes. Esa es la risa, esa es la, es, es irundarme de la vida. Bueno, gracias. Bueno, en este momento que le hago la pregunta, que le hago todas las resueñas felices. ¿Permites compartir la experiencia? Ah, bueno, que no me he hablado, sí, está bien. Listo, la cubrimos con cuadritos. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio, www.aureliomejia.com También pueden encontrar muchos vídeos en YouTube, Aurelio Mejía, canal. Y también en el sitio de YouTube, Hipnosis y Sanaciones. Aprovecho que estoy con Yolanda Vogue, nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá, para invitarlos a los cursos que dictaremos este año. En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo, haciendo cursos y sesiones de hipnoterapia. España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo. Ecuador, cursos y sesiones, de julio 10 al 19. En Montreal, Canadá, serán cursos y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes. Y para comunicarse conmigo, les doy mi número de teléfono, 514-521-8414. Si es por WhatsApp, no se olviden de poner el signo de más antes del 514 y luego 521-8414. Los invitamos también al curso que dictaremos en la Ciudad de México de octubre 7 al 10 y en Medellín en noviembre de este año 2020. Una primicia en Medellín y va a estar muy concurrido, así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones. También aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países, abajo en la información que aparece en este video al hacer clic en mostrar más. Entonces, nos despedimos hoy, febrero del año 2020, desde Medellín, Colombia. Mañana, desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo, donde dice mostrar más.